Puede su noble vida, su doliente vida, tenderme la mano, que yo la estrecho con la mía por saber que le estrecho la mano a un hombre de honradez, un hombre de honor, un hombre de bondad. Para muchos, era uno de los mejores actores en Colombia. Sin embargo, a sus 71 años su luz se apagó luego de perder la batalla contra un cáncer que padeció durante varios años. Por eso, luto en Colombia. Así fue la emotiva despedida del actor Edgardo Román. Y es que, una triste noticia estremeció las redes sociales la mañana del viernes 7 de enero. El actor, quien es bastante conocido por participar en producciones importantes de la televisión y el cine en Colombia, perdía la batalla luego de sufrir complicaciones de salud a causa de un cáncer contra el que luchaba desde hace varios años. Ya en varias oportunidades, su hijo, el también actor Julián Román, había señalado que la enfermedad que padecía su padre era fuerte y de altibajos. Mi papá necesita unos tratamientos muy urgentes e importantes. A pesar de estar en tratamientos de quimioterapia, Julián aseguraba que su padre se mantenía fuerte, que su cabello continuaba intacto, pero que debido a la pandemia habían tenido que extremar sus cuidados. Sí, yo creo que ha sido de las cosas más complicadas para mí. Incluso, hace unos meses, Julián se había visto en la necesidad de desmentir los rumores de personas que aseguraban que su padre había fallecido de un infarto. Sin embargo, esta vez, Julián fue uno de los primeros en reaccionar y dar a conocer la triste noticia. El actor, que es considerado por muchos como uno de los más grandes maestros y figuras del cine y la televisión colombiana, había fallecido. A raíz de la triste noticia, reconocidos actores en Colombia utilizaron sus redes sociales para enviar sentidos mensajes. Uno de ellos fue su hijo, el talentoso actor Julián Román, quien lamentó la muerte de su padre publicando una fotografía y varios emoticones. En la casa de papá siempre había ensayos de teatro, escenografías en el patio, vestuario por todos lados. José Edgardo Román Cruz había nacido el 4 de agosto de 1950. En su carrera como artista participó en el teatro con más de 20 obras. En el cine logró hacer parte de 22 películas, además de hacer parte del elenco de importantes telenovelas. Le gustó mi trabajo y entonces dijo una frase que todavía tengo yo vigente, que dice, con tu talento y con mi experiencia haremos el mejor teatro de América. Yo por eso ahí tengo, yo sí sigo en ese plan. Estudiaré, trabajaré, lucharé para ser el mejor actor de Colombia, de América y del mundo. En 1970, debutó en la producción Recordarás Mi Nombre y fue desde ahí que se volvió bastante conocido, tras interpretar a Jorge Eliezer Gaitán en El Bogotazo. La abuela y los pecados de Inés de Hinojosa fueron algunas de las producciones en las que empezó. Sin embargo, Padre por Accidente, Amar y Vivir, Los Victorinos, Bolívar el Héroe, Pura Sangre y El Fantasma del Gran Hotel son algunas de las producciones por las que recordaremos a este talentoso actor que en 1989 logró ganarse un premio India Catalina y el premio Simón Bolívar como mejor actor protagónico por la telenovela Matena León. El respeto por esta profesión porque mucha gente cree que esto es como un juego, como un hobby y es una profesión como cualquiera. José Edgardo también logró participar en telenovelas de éxito nacional como Los Reyes, Hasta Que La Plata No Separe, Operación Jaque y por supuesto, la más reciente, La Gloria de Lucho, donde compartió el elenco con el reconocido actor Enrique Carriazo. ¿Cómo carajo quería que yo lo reconociera? Y cuando se fue a la casa, trinchaba a la gente diciendo que se iba a volver un gran doctor. Y el doctor vino embolando zapatos. Cabe destacar que al mismo tiempo con su carrera de actuación, José Edgardo se desarrolló como profesor y director del Grupo de Teatro del Banco Cafetero, además de ser profesor, fundador y director de la Academia Artística y Teatral Actuemosomán, una academia por la que han pasado muchos actores que ahora están en los teatros, en el cine y las pantallas de la televisión nacional e internacional. Generalmente hago personajes del torcido, ¿no? El torcido de la cosa. Pero no me molesta porque 25 años de profesión me los ha dado, se casta. Por todo esto y mucho más, José Edgardo Román será recordado por el gran legado que dejó en la televisión colombiana. Yo entré como a los 21 años a hacer televisión, ya venía haciendo teatro y ahora tengo el 64, calculemos. Ok, no, no saquemos cuentas, de verdad, para aquí. No, no hay necesario. Toda una vida. Ahora, su hijo Julián Román seguidamente es la persona que continuará con este legado y es que pese a que el vínculo que Julián tenía con la academia de su padre no era tan notorio, en varias oportunidades, Julián sí dejó ver el gran respeto que sentía por el trabajo de su padre, tanto dentro y fuera de los escenarios. Yo me acuerdo que yo llegaba al colegio y mi papá estaba ensayando en el patio atrás. Es por eso que Julián es la persona que muchos dicen no dejará que se pierda el gran legado que deja su padre, quien era considerado por muchos como uno de los mejores de la televisión colombiana, Descansa en Paz, José Edgardo Román. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 mentiras. O bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso es una energía muy mala. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Mamá, mire! ¡No, Dios mío! ¡No, eso no es normal!